La Manic Pixie Dream Girl, o para abreviar la paja, una chica soñada, es un arquetipo muy famoso en ficción, desde películas, cartoons y especialmente anime. Es, como sabrán, ese personaje femenino que anima a un protagonista masculino usualmente patético para lograr objetivos y obtenga una visión más optimista del mundo. Hay miles de estos personajes con esta dinámica, pero no me voy a poner a dar ejemplos o a explicar a profundidad estos casos porque, honestamente, ya hay varios artículos, videos y demás detallando en ello. En su lugar, me gustaría redirigir su atención y desmenuzar lo que significa este arquetipo a un nivel meta. El término fue acuñado por un crítico en 2007, y años después, este llegaría a arrepentirse por acuñar dicho término, alegando que se ha vuelto tóxico, un estilo de vida a seguir para algunos, y que la razón de por qué lo acuñó en primer lugar era para denunciar el sexismo inherente de este tropo. El arquetipo y trama de la chica curiosa que anima al protagonista es de hecho bastante viejo, y nunca ha dejado de usarse. Lo que yo quisiera discutir es qué tan negativo es este tropo en realidad, o si realmente lo es como lo alega nuestro zurdito de turno. Las críticas comunes a la chica soñada van de que el personaje no posee independencia en muchas ocasiones, está ahí para ayudar al protagonista, pero dicho personaje de la chica soñada es ignorado o dejado de lado, esto lo hace ver más como una herramienta argumental y no una persona. Por otro lado, es verdad que la típica historia de chica idealizada que ayuda a otaku virgen sin personalidad sí es bastante dañina para aquellos otakus vírgenes sin personalidad, pues te transmite la idea de que debes esperar que un personaje caiga del cielo y arregle tu depresión, en lugar de ser tú una persona proactiva que hace algo con su vida para ser una mejor persona. Estoy de acuerdo con estas críticas, este arquetipo puede dar historias malas y malos mensajes en general, sin embargo, no lo llamaría un tropo enteramente negativo, o uno que es sexista en el sentido oscuro de la palabra. Primero que nada, cuestionémonos por un momento el por qué el tropo sería sexista o barra negativo en primer lugar. Supuestamente, porque dicho personaje femenino no es independiente y está atada a una figura masculina, y también porque este tipo de chicas son una fantasía común del hombre, y no es una fantasía muy realista que digamos. Como es de esperarse, los ideólogos zurditos adiestrados por la escuela de Frankfurt siempre me generan ganas de vomitar con sus insulsas opiniones. Si fuéramos a sobrepensar y a usar una lógica tan enrevesada como ellos, yo podría alegar que dicho tropo no es machista sino lo contrario, pues muestra que los hombres necesitan de las mujeres para prosperar, poniéndolas a ellas en una posición superior. ¿Y saben qué? Creo que prefiero esta interpretación. La razón de por qué historias malas con este tropo son tan dañinas ideológicamente, es porque los nerds que consumen dichas historias perciben a la mujer como superior, poniéndola en un pedestal y dándoles un estatus absurdo de idealización. En pocas palabras, estos otakus piensan que no son nada sin esta chica. No hay nada inherentemente negativo en tener a una manic pixie dream girl como fantasía. Esta es una fantasía común del hombre y en efecto no tiene nada de malo desear a una mujer que te apoya, te da cobijo emocional, es tierna, es dulce y encima de todo es linda. Es lo mínimo que un hombre debería esperar de su pareja. ¿Y sobre el sinsentido de que el tropo es sexista por poseer a chicas no independientes? A esto respondo que dicho tropo existe porque, en efecto, este es el rol de la mujer. ¿Verdad que hace orinar en los pantalones a feministas y antifeministas por igual? Es verdad, hay chicas más independientes que otras más fuertes en carácter o en general más cercanas a su arquetipo soñado, la ironía, de una chica supuestamente empoderada. Pero la naturaleza y la estadística dictan otra cosa. La mayoría de veces verás a mujeres siguiendo el liderazgo de hombres y no al revés. Tiene sentido de una forma biológica, como ya he expresado en el pasado. Con esto no estoy defendiendo la mala escritura de historias que, en efecto, usan a estos personajes como una especie de plot device. Solo dijo en claro que no hay nada negativo con el hecho de que una mujer posea virtudes femeninas. Y de eso va el tropo de una chica que es chica como ninguna otra. Una fémina que rebosa de atributos femeninos. Por algo se dice que es una figura idealizada, como en el hombre lo sería la figura de un guerrero hipermasculino que salva el día. También debo aclarar que no tengo nada en contra de este tropo en sí. Encuentro un inspirador cuando una historia consiste en un hombre que encuentra fuerza en una mujer y puedes hacer grandes historias con ello. O incluso usar el tropo de una forma diferente. Fully Cooly y Welcome to the NHK son dos de mis anime favoritos, y ambos usan este tropo de una forma más interesante y diferente. Me gusta que dichos personajes femeninos sean más que una herramienta argumental, que tengan su propia vida e incluso sus propios problemas en lugar de ser perfectas. Así que, por favor, dejen de aprender escritura de tipejos que se educan de la teoría crítica y Hollywood. Que están tristes porque hicieron popular un término sobre un tropo que les precede porque vuelven misógina a su cultura popular. Que no vale un pedazo de mierda de todos modos. Porque al final no entienden el tema. Y no entienden el tema porque no entienden la naturaleza humana. Personalmente no me gusta el término Manic Pixie Dream Girl porque no suena bien fonéticamente y porque el creador de dicho término es alguien que cae de mi gracia. Es ridículo que me reclamen por meter muy ideología en estos temas, cuando los mismos autores de los que seguían hacen exactamente eso y son pésimos en su trabajo. Necesitas hablar de ideologías para ser crítico, te guste o no. Y con esto me refiero a que uno debe ser versado en temas que son ajenos a la cultura popular y a la ficción.